Bienvenidos al avance del capítulo 14 de la telenovela Vencer la Culpa. Manuela discute con Leandro y le aclara que ella no piensa hablar de sus vidas en el trabajo. Leandro muy molesto le pregunta entonces cuándo pueden hablar. Ella le responde que en otra ocasión ya que ahora no está para escuchar sus mentiras sobre su divorcio. Por otra parte el registrador le dice a Pablo que el número que pertenece a Guadalajara tiene muy poco tiempo de estar conectado. Pablo empieza a sospechar por lo que le pide al hombre que le anote la dirección del teléfono. Janely habla con María Paula y le pregunta cómo puede hacer ella para decirle a su hermano que está trabajando. María Paula le responde que es fácil aclarándole que lo único que tiene que hacer es decirle la verdad. Además le hace saber que pronto cumplirá 18 años por lo que ya tendría el derecho de poder trabajar. María Paula cambia de tema y le pregunta si quiere que su fiesta sea con unos globos y colores. Janely le responde que no ya que ella no es una niña. En ese momento un profesor se acerca y les pide a las chicas que vayan a clases. Al mismo tiempo le hace saber a Janely que solo tiene esta semana para pagar y si no lo hace ella ya no podrá entrar más a la universidad. Leandro le explica a Manuela todo lo que pasó con su esposa pero ella no le cree nada ya que sabe que le está mintiendo. En ese momento Manuela recibe una llamada donde le piden que vaya a la escuela de su hija. Luego de la llamada Leandro al saber que es parte del plan le pregunta a Manuela qué pasó. Esta le responde que va para la escuela ya que al parecer Julieta se metió en problemas. Paloma le dice a Tolita que no entiende nada la actitud de Franco. Tolita la mira y le pregunta si cree que Franco sea bipolar. Ella le responde que no sabe además le aclara que a ella tampoco le importa ya que no piensa caer en su juego. En ese momento un compañero le avisa a Paloma que Obregón la está esperando en la sala. Una vez en la junta Obregón les hace saber a Paloma y a Franco que las empresas están compitiendo para ganar el concurso. Por lo que le pide a los dos que se unan para llevar a cabo el proyecto. Paloma se sorprende y le pregunta a Obregón si acaso Franco no es consultor externo. Obregón le dice que eso no tiene nada que ver además le aclara que Franco también sabe mucho. Amanda ve a Lorena muy angustiada y le pregunta qué le pasa. Ella decide evadir el tema y sin decir nada se despide. Por otra parte el detective llama a Nancy y le pregunta cuál es el siguiente paso. Ya que él tiene pistas claras de dónde puede estar Damián. Carmina le pide que siga con lo mismo aclarándole que ella ya le está preparando el dinero que le dará. El rector les comenta a Manuela y a Leandro lo que hizo Julieta. Manuela no lo puede creer y le dice al rector que es imposible que Julieta haya destruido medio laboratorio. Ya que ella nunca ha sido así. El rector le pregunta si Julieta ha recibido atención de sus padres. Manuela le responde que sí lo tuvo y que por eso se le hace extraño que Julieta se comporte así. Leandro interviene y desmiente todo lo que dijo Manuela aclarándole al rector que de hecho Julieta creció sin un padre hasta ahora. Por lo que cree que ese sea un motivo para que Julieta actúe de esa manera. Por lo tanto le pide al rector que tenga un poco de consideración con su hija ya que sería muy feo que saquen a una niña tan inteligente como lo es su hija. El rector queda sorprendido y exclama que tiene razón. Manuela sin saber qué hacer le pide al rector que le envíe los gastos del daño ya que ella se hará responsable y pagará. Al rato Julieta llega a rectoría y se disculpa con sus papás por lo que hizo. Luego exclama que hizo todo eso porque en su casa no recibe atención. El rector entiende todo y le dice a Julieta que dañar las cosas de la escuela no la ayudará con sus problemas. Y que mejor están sus padres para que hablen. Más tarde en la casa Manuela muy seria le dice a Julieta que aproveche que Leandro está con ella para que hable lo que quiere saber. Leandro interviene y le dice que mejor no ya que primero Julieta debe hacerse responsable de lo que hizo en la escuela. Manuela muy molesta le pide que nunca más vuelva a hablar por ella. Por si se les presenta un caso similar. Leandro se disculpa y le aclara que él lo único que quería era velar por su hija. Manuela no aguanta más y le hace saber que Julieta ya sabe la verdad. Y le dijo que él estaba casado con otra mujer. Leandro ya muy cansado de eso le dice que él no le va a insistir en preguntarle quién le dijo esa mentira y se marcha. Franco le dice a Paloma todo lo que tiene que hacer para el proyecto. Paloma no le reprocha nada y le dice que se hará como él quiere. Franco no da su preocupación y le pregunta qué tiene. Ella se ríe y exclama que en verdad no lo entiende porque cambia de humor muy seguido. Mientras tanto Manuela habla con su hija y le pregunta por qué dañó el laboratorio. Julieta le responde que lo hizo porque no tiene su atención. Manuela le menciona que ahora sí la va a tener ya que gracias a que la despidieron de su trabajo ahora puede tener mucho tiempo para ella. Julieta no lo puede creer y exclama que le parece ilógico que después de 14 años ella tenga tiempo con su madre. Manuela no aguanta más y le hace saber que ahora ella hará las cosas por sí sola. Como lavar su ropa desde ahora y también ordenará su habitación todos los días. Julieta le dice que mejor estaba como antes pero Manuela no desiste y le aclara que eso es lo que hará. Amanda se pone muy nerviosa al ver que Enrique le envió un mensaje. Luego de que el doctor y Tamara se fueran, Everardo le pregunta con quién se está enviando mensajitos. Amanda le responde que no es nadie ya que ella no es como él que siempre la engañaba. Manuela habla con su madre y le comenta lo preocupada que está por Julieta. Al rato recibe un mensaje de Pablo donde le pide que se vean. Manuela se pone muy contenta y le dice que mañana podrán hablar tranquilamente. Pablo sonríe y le agradece por el tiempo que le regala de hablar con él. Tolita lleva a Paloma a su oficina y la muy pícara le dice que la está viendo mucho con Franco. Paloma la aclara de una vez que ya no está enamorada de él ya que le parece un mal tío. Pablo habla con el detectivo y le pregunta por qué le mintió sobre la aparición de su hijo. El detective trata de inventar cualquier cosa pero Pablo al saber todo le pide que no le mienta. El detective se inquieta y le dice que él no le está mintiendo. Pablo no le cree nada y le pide que le devuelva todo el dinero que le dio ya que no quiere pagarle a alguien que solo dice mentiras. Lorena habla con Manuela en su oficina y le comenta lo que siente al saber que su esposo la engaña. Manuela trata de entenderla pero Lorena solo la mira raro ya que cree saber que Manuela es la amante de Leandro. Nancy habla con su hermana y muy desesperada le hace saber a Carmina que Pablo descubrió que el detective le estaba mintiendo. Carmina no lo puede creer y exclama que ese detective es un inútil que se dejó pillar. Manuela habla con su hija y le tira en cara que estuvo mal lo que hizo en el colegio. Julieta se lamenta y le pide disculpas. Leandro le dice que no se preocupe ya que lo que hizo va a hacer que muy pronto los tres puedan vivir juntos. Ricky y David le dicen a Julieta que ya se enteraron de lo que hizo. Ángeles interviene y le pide que la dejen en paz ya que Julieta no volverá a hacerlo. Más tarde en la tienda de chimichurri Manuela les comenta a las chicas que la sangre que encontraron en el departamento de Dulce no es de ella. Y que quizás sea del tipo que la agredió al ella defenderse de él. Janely le pregunta a Manuela si entonces con esa sangre pueden saber de quién se trata. Manuela le responde que sí pero para eso van a necesitar un poco más de tiempo. Luego les enseña una foto de Dulce con un brazalete puesto. Amanda exclama que ella siempre la veía con esa pulsera. Manuela le dice que entonces la llevará a las autoridades para que investiguen ese caso. Lorena ve que los amigos de Julieta la abuchean porque casi la expulsan de la escuela. Lorena se sorprende y para más impacto ve que Julieta les responde que ella está tranquila ya que gracias a su papá no le pasó nada. Pablo habla con Manuela y le dice lo encantado que está de verla otra vez. Manuela le dice que ella está encantada de escucharlo ya que eso le sirve para que se desahogue por la desaparición de su hijo. Pablo afirma que es cierto, aún así también está preocupado por su otro hijo que está enfermo. Tolita trata de detener a Paloma para que no se vaya. Obregón y Franco llegan y le preguntan a Paloma qué hace. Paloma responde que va a renunciar ya que no va a permitir que un desconocido venga a cambiarle la idea en la que ella ve las cosas. Lorena va a la escuela de Julieta y le dice al director que ella está pensando tener a sus hijos en esa escuela ya que el abogado Leandro se lo recomendó mucho. El rector se alegra por eso y le dice que está muy encantado ya que hasta la hija de Leandro la tiene estudiando en esa escuela. Janely se mete a la habitación de su hermano y busca alguna pista que lo involucre en la desaparición de Dulce. Luego de un tiempo buscando encuentra el brazalete que Manuela les había dicho por lo que sin saber qué hacer empieza a llorar. Sin embargo para su mala suerte Genaro aparece y le pregunta por qué está revisando sus cosas. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.